Hola, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la unidad de plano al volumen y para esto vamos a usar el pop-up de varios pliegues en una misma hoja, sin cortar. Para esto vamos a ocupar una hoja horizontal, alargada, y vamos a dibujar una especie de paisaje o lo que ustedes quieran. Puede ser bien abstracto o más figurativo, como se le haga más cómodo. Para esto yo empecé a dibujar como una especie de pajarito y silueta dentro de un paisaje y una especie de paisaje medio cordillerano de ese tipo. Para esto empecé a dibujar desde lo más abajo y me fui agrandando hacia arriba. Luego con un sharpie, si es que tienen, con un escrito o lápiz pasta, lo que sea, fui marcando y agregando personajes, más paisaje y textura para que adquiriera un poco más de personalidad mi dibujo. Luego de esto, con la ayuda de un tip-top, hice un corte general de todo este paisaje, bordeando lo que había ya remarcado con el dibujo. Y luego con una tijera me apoyé e hice los detalles. Aquí es muy importante que saquen bien los detalles y posterior a esto empecé a hacer pliegues de la misma forma, hacia adentro y hacia afuera, generando un pop de varios pliegues con una sola hoja. Para el siguiente ejercicio que es con partes pegadas. Para esto busqué una hoja, la doblé por la mitad, porque otra hoja un poquito más pequeña, mediana, la doblé por la mitad también y le generé un pliegue y una pestañita. Lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, pero esta vez corté un triángulo y así se me genera una pestaña para pegar luego esto. Y también hice un dibujo extra y también le genero una pestañita. Para esto tengo que ir alineando bien en la misma línea que se hizo, se generó el pliegue en la hoja verde e ir pegando desde hacia afuera hacia adentro, para que les salga más fácil. Luego esto se dobla y se va a generar una especie de límite en el cual ustedes pueden generar este pop-up con cosas pegadas. Después yo empecé a afinar un poco más y dije, bueno, quiero que esto parezca un poco un paisaje, es una montaña, una especie de sol y estas colas. Como el ejercicio anterior puede ser bien abstracto o bien figurativo. Espero que les vaya muy bien.